Hola, aquí tengo lo que queda de una vieja laptop, como verán es solo la tarjeta madre y algunos componentes extra. A esta ya le he quitado varias cosas, pero el otro día me quedé pensando en las bocinas que tiene aquí. Según dice aquí, son de 4 ohm y 1.5 watt. Y me preguntaba si las podría reutilizar para algo, por ejemplo, como para poner la música de un celular. En algunos videos anteriores he hecho amplificadores de sonidos sencillos tipo A, que podrían funcionar fácilmente con estas bocinas. Pero creo que para este caso hay una mejor opción. Lo que pensé es que debe estar por aquí mismo dentro de esta tarjeta madre, el amplificador que usaba la laptop para manejar esas bocinas. Yo no se lo he quitado y por lo que sé, no le fallaba cuando dejó de funcionar el equipo. Así que me puse a buscar entre los chips que hay aquí y hoy les quiero mostrar la manera que encontré para reciclar estas bocinas junto con el amplificador de sonido de esta laptop. Bueno, para empezar les voy a decir cómo hice para localizar el chip amplificador. Lo más fácil en muchos casos es empezar a buscar desde el chip que se encuentra más cerca del conector de las bocinas o el conector de audífono. Las bocinas en este caso están conectadas aquí y los audífonos se conectan aquí. Y como verán, en este caso hay un chip muy cercano que es este. Y pensé que muy posiblemente este era el amplificador. El número que tiene es TPA0232. Y solo se necesita una búsqueda en internet muy rápida para darnos cuenta que efectivamente este es un chip amplificador de audio. Ahora, no en todos los casos es así. El chip se podría encontrar en cualquier parte de la tarjeta madre y pues no estar forzosamente cerca del conector de las bocinas. Así que si no están seguros, pues lo mejor es buscar por su número de parte para asegurarnos que ese es el chip amplificador de audio. Si ustedes tienen uno del que no pueden localizar la hoja de datos, también pueden buscar el diagrama esquemático completo de la tarjeta madre usando estos números que vienen aquí. O también con el modelo de la laptop. Y es posible que dentro del diagrama también esté la información sobre cómo se conecta el chip de audio. Entonces, lo primero que quiero ubicar son las terminales de alimentación. Y en el diagrama nos marca que existen dos tipos que son BDD y PBDD. Vamos a ver cuál es la diferencia. PBDD es la alimentación para la etapa de salida o la etapa de potencia. Y BDD es para la etapa de entrada. Y aquí indica que para lograr el mejor rendimiento, éstas deben estar separadas. Sin embargo, en la mayoría de los casos no hay problema si se usa una sola fuente de alimentación, siempre y cuando soporte la potencia necesaria. Ahora vamos a ver también cuál es el valor de voltaje que debe llevar esta fuente. Aquí dice que soporta de 4.5 hasta 5.5 volt, por lo que un cargador USB podría funcionar bien. Y las tierras son estas que están aquí, en las esquinas. Entonces, ahora voy a regresar con el circuito y primero quiero ver si están conectadas las terminales como en la hoja. Empezando por las terminales 1, 12, 13 y 14 que son las tierras. Por si no lo saben, los pines en los circuitos integrados se cuentan en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Empezando por el pin número 1, que es el más cercano a este círculo que tiene marcado aquí. Entonces, aquí tengo las puntas del multímetro en modo de medición de continuidad. Voy a tomar la terminal 1 y voy a buscar una tierra expuesta para ver si está conectada a tierra también. Por ejemplo, tengo aquí este cuadrito que está acá, que en la mayoría de los casos, si no es que en todos, indica que eso es tierra. Entonces, voy a tocarlo. Ok, quiere decir que tenemos tierra. Ahora, la otra esquina, que es aquí. Perfecto. Ahora voy a probar la otra esquina, que es aquí abajo. Ok. Y la última, que es esta. Parece que todas están conectadas. Eso quiere decir que si toco entre ellas, cualquiera, me van a dar continuidad. Por lo tanto, puedo decir que las cuatro terminales de las esquinas están sobre la misma pista. Ahora, las de voltaje son la 19, que es BDD, la 7 y la 8 como PBDD. Primero voy a ver si están conectadas entre ellas. Y voy a tocar la 19 y la 7. La 19 está por este lado. Parece que sí. A ver, voy a probar entonces la 18. Y efectivamente, comparten conexión. Así que aquí se demuestra que no habrá problema si lo conecto a una sola fuente. Porque en realidad, originalmente, así está conectada. Para hacer funcionar este chip, pues necesito conectar externamente una alimentación, ya que no puedo usar la alimentación que tenía esta tarjeta madre, porque probablemente no funcione. Entonces, para esto, lo que necesito hacer es poner un cable aquí. Voy a necesitar conectar, pues, una fuente con su tierra a las tierras generales que ya vimos y con 5V positivo a los pines de 5V. Ahora, las tierras son sencillas de conectar, pero los voltajes son algo más complicados porque son pines que están en medio. Y podría equivocarme y conectar mal a alguno. Así que mejor voy a buscar algún componente más grande donde los pueda poner. Podría ser algún capacitor o algo que comparta la misma pista. Entonces, voy a tocar aquí las terminales 19 y 18 y voy a buscar aquí alrededor si hay algún componente que comparta la pista de alimentación. Lo más seguro es buscar, por ejemplo, un capacitor grande como este que está aquí. Parece que no. Normalmente, este tipo de capacitores, pues, son donde se filtra el voltaje de alimentación, pero parece que este no tiene nada. O también, por ejemplo, aquí hay un MOSFET. Este circuito integrado es un MOSFET que seguro trabaja como fuente de alimentación. Vamos a ver. Aquí no. Ok, aquí de este lado se comparte la pista de voltaje. Vamos a ver la terminal 7. En esta terminal del MOSFET tenemos la pista que lleva los 5 volts hasta el circuito integrado. Por lo tanto, aquí puedo conectar la alimentación de forma más segura. Por ahora, para hacerle unas pruebas, voy a conectarle provisionalmente un cable aquí, al MOSFET este de aquí y a la tierra, para poderle conectar una fuente de alimentación externa. Ok, ahí están los cables. Entonces, el de alimentación de 5 volts, que es este rojo, y el que voy a usar de tierra, que es este negro. Estos circuitos tienen varios pines en donde se puede conectar las entradas de audio. Si vamos aquí a la hoja de datos, dice que tiene estas. Y aunque indica que son para diferentes aplicaciones, en general hacen lo mismo. Para hacer una prueba, yo voy a tomar esta, que es la número 5, que es una entrada de canal izquierdo. La razón por la que uso esta, es porque es necesario poner un capacitor de acoplamiento en las entradas de audio. Si no lo tiene, muchas veces no funciona. Pero esta entrada ya lo tiene, ahí en el pin 5, si pueden ver. Así que me ahorra ponerle externamente este capacitor. Si no lo tuviera, muchas veces las propias hojas de datos nos sugieren qué valor de capacitor poner. Bueno, ahora voy a ver si en realidad sirve esta entrada. Voy a conectar el circuito a mi fuente. Tengo aquí mi fuente de 5 volts. Aquí tenemos la terminal positiva y la terminal negativa. Y la voy a encender. Ahora solamente se escucha el ruido de la fuente, porque no tengo ninguna señal de audio conectada. Para eso tengo aquí mi iPod Touch, con un cable auxiliar conectado, que está con estos caimanes. Aquí está la tierra. Y aquí tengo este caimán que tiene una aguja. Voy a compartir primero la tierra. Ahí está. Voy a poner a reproducir algo de música. Y con la punta de esta aguja voy a tocar el capacitor que está conectado al pin número 5, que es el que les había mostrado hace un momento. Entonces, efectivamente, ahí puedo conectar el audio. Sin embargo, este amplificador es estéreo. Por lo tanto, puedo buscar dónde está la terminal del otro lado. Aquí en la hoja de datos dice que es la número 23. En este caso, esta terminal no parece tener capacitores de este lado de la placa, sino que más bien la pista sale y se mete a la placa y atraviesa hacia el otro lado. Por lo tanto, puedo buscar con el multímetro hasta dónde llega. Ok, la continuidad me dice que la pista número 23, que es la que estoy buscando, se conecta aquí. Y entonces, el audio lo debo de conectar del otro lado del capacitor, en este lado. Bueno, entonces ya tengo identificado el componente que estaba buscando. Y ahora tengo aquí el cable con la aguja. Voy a volver a encender la fuente. Voy a tocar el capacitor de este lado. Bien, funciona. Así que eso quiere decir que ahí tenemos la entrada del audio del otro lado. Ahora que ya encontré las terminales, ya sé cómo hacerlo funcionar completamente. Solamente que, como es algo difícil trabajar con toda la tarjeta madre junta, mejor voy a recortar esta sección de la placa y solo me voy a quedar con lo necesario. Voy a recortar toda esta área con sus componentes de alrededor. Y le voy a dejar algo de espacio extra, solo para asegurarme de no cortar las pistas internas. Voy a desconectar las bocinas. Yo voy a usar para cortar mi mototool con este disco de corte, pero pues, si no tienen algo como esto, se puede usar simplemente una cegueta. Solamente cuidando que no cortemos los componentes que estén muy cerca del amplificador. Bueno, ahora que ya tengo este circuito por separado, necesito unos cables con los que pueda alimentarlo y también conectar el audio. Y para eso encontré estos cables de aquí que ya había cortado antes para otra cosa. Es un cable USB y un cable con terminal de audio, en los que ya quité el aislante de las puntas y les puse un poco de estaño para poderla soldar. Y voy a empezar soldando el cable de alimentación, que será este USB. En este, ya comprobé antes con el multímetro, y la terminal roja es la positiva y la azul es la negativa. Bueno, ya está conectado el USB, ahora voy a conectar el de audio. Y en este, pues ya comprobé también la continuidad. Tengo que la tierra es este cable de aquí. Normalmente la tierra es el pin de más hacia abajo en muchos cables, aunque puede cambiar dependiendo del modelo, pero la mayoría de los cables, la tierra es el que está más pegado hacia este lado. Luego tengo el canal derecho, que es este verde, que es la terminal de en medio. Y luego tengo el canal izquierdo, que es el de arriba, que es el que va aquí. En este caso, el canal izquierdo de mi circuito integrado es el pin número 5, y el canal derecho el 23. La tierra es común. Voy a volver a conectarle las bocinas. Y tengo aquí este cargador USB con el que lo voy a alimentar. Y ahora sí, voy a traer el iPod y voy a reproducir algo de música, a ver qué tal. ¡Gracias! 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 Perfecto, funciona muy bien. Ahora, tal vez noten que le dejé aquí esta otra placa, en donde están los conectores de audífono y micrófono, además del control del volumen. Lamentablemente esta no se la puedo quitar, ya que es necesaria para que trabaje el amplificador. Si se la quito, simplemente no funciona. Supongo que es porque hay componentes aquí que forman parte del circuito, pero aún así se le puede sacar algo de utilidad. Pues funciona muy bien como un amplificador para audífonos. Y ahora se los muestro. Bueno, ya solamente para que quede todo fijo y no se suelte ningún cable, lo voy a pegar todo aquí en esta placa de acrílico transparente, con la ayuda de mi todopoderosa pistola de silicón caliente. Como extra, no podía faltar algo de luz. Aquí tengo este LED azul, que ya tiene aquí por dentro una resistencia de 100 Ohm. Tal vez no se nota porque está debajo del termofit, pero simplemente basta con conectarlo a las mismas terminales donde está la fuente. Bueno, como verán, no es difícil reciclar este tipo de bocinas. Si bien no son de mucha potencia, funcionan sin problemas. Además, si vienen con su amplificador original, se aprovechan mejor. Como nota final, solo quiero recalcar que no siempre las bocinas están conectadas cerca de los amplificadores. Por ejemplo, en esta placa. El amplificador está aquí y las bocinas iban conectadas acá. Por lo que si yo quisiera conectar las bocinas al circuito, lo mejor que puedo hacer es conectarlas directamente a las terminales correspondientes del integrado o buscar algún punto que no quede tan lejos. Bien, espero que este video les haya sido útil. Si era lo que estaban buscando y les ha gustado, les agradecería que me dejaran su me gusta. Si conocen a alguien a quien le podría servir, compártanlo. Además, si se les ocurre alguna otra parte de un aparato electrónico que se pudiera reciclar, déjenlo en los comentarios y me pondré a investigar cómo hacerlo. Por mi parte, eso sería todo. Muchas gracias y nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!